José Luis Gavilanes, Carmen Limia y el hijo de ambos fueron interrogados el pasado día 24 por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Urense. Y sobre ellos pesa, según fuentes policiales, tener a dos hombres oriundos de Senegal y un tercero natural de Colombia, realizando trabajos de limpieza y otras tareas en su casa, en su empresa de autobuses e incluso en las instalaciones de Club Urense Baloncesto, cuando los tres trabajadores residían irregularmente en territorio español. Los policías instruyeron diligencias al juzgado de guardia y enmarcan los tres interrogatorios, dentro de la vigilancia que vienen realizando para evitar fraudes en la tramitación de permisos de residencia y la regularización de inmigrantes ilegales. José Luis Gavilanes negó las acusaciones que le imputan, junto a su hijo y exmujer, los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería, argumentando que todos los trabajadores de su empresa están debidamente legalizados y sus contratos están dentro de la actual legislación.